Este capítulo se llama Tidyverse Primer y es tal cual una introducción, una pequeña parte de cómo comenzar a trabajar con Tidyverse. Y aunado a esto, les quería compartir la siguiente liga. Antes de comenzar con el capítulo. Y voy a compartir mi pantalla. Y esta liga que les mandé es las Shitship o las hojas de truco, hojas de atajo. Prácticamente, bueno, hay muchas paqueterías que tienen esta Shitship. Esta es la de Tidyverse y nos explica qué es Tidyverse. Y como tal, no es solo una paquetería, sino un conjunto o un núcleo de paqueterías conformadas por ggplot, dplyr, tider, reader, pure, tibul, stringer y forecast. Y viene una breve descripción de eso. Así como un acotamiento para las funciones más usadas de dplyr y de ggplot. Entonces, prácticamente, bueno, no he encontrado alguna paquetería que no. Las más comerciales o las de más uso tienen esta Shitship. Solo buscamos el nombre de la paquetería y colocamos Shitship. Y probablemente tenga. Entonces, dado esto, voy a comenzar con nuestra sesión. Modifiqué un poquito el orden del libro, a pesar de que voy a hablar de lo que marcaba ahí. Porque sentí que venía un poquito revuelto. Primero hablando de Tidyverse, luego de vectores. Regresábamos a Tidyverse y continuábamos con Teebles. Entonces, sentía que estaba un poco revuelto. Dentro de la primer parte, para instalar Tidyverse, se instala como todos los paquetes. Ya sea con la hoja de comando. Y no sé si puedan ver justo mi script. No sé si sea muy pequeño o todos estemos bien. Yo lo veo bien. Ok. Sí, yo también. Entonces, si hay alguna duda, me dicen si sienten que no quedó claro. Entonces, la primer parte es esta, la instalación. Podemos hacerlo así y correr el código. O hacerlo directamente desde paqueterías e instalar. Y podemos instalarlo. Bueno, en mi caso ya lo tengo instalado. Y hay que recordar que a pesar de que instalemos una librería, tenemos que invocarla cada vez que trabajemos con ella. Entonces, Tidyverse. La invocamos. Y como les había mencionado, me va a decir que no solo es una paquetería, sino un conjunto de... Bueno, en mi caso es porque ya lo tenía. Pero por lo general te dice que paqueterías componen Tidyverse. Y dentro del objetivo de Tidyverse es hacer un lenguaje amigable para que tú puedas trabajar con tus data sets o con tus vectores. Sin necesidad de que seas experto en código base dentro de RStudio. Y dentro de estos primeros ejemplos, utiliza el data set Empty Cards. Que vamos a preguntarle R que es Empty Cards y es Motor Train Car Road Test. Y es una descripción de 32 automóviles donde evalúan estas características. La cilindrada, el número de cilindros, el desplazamiento, el gasto de millas por galón, los caballos de fuerza, peso. Bueno, 11 características de 32 autos. Vamos a ver un pequeño resumen de Empty Cards. De este lado tenemos las 11 características. Y esto es solo las primeras 6 filas del data set. Para que tengamos una idea de cómo... de qué contiene este data set. Entonces, la primer comparativa que realiza o que habla en el libro es que tú puedes utilizar los verbos de D-Player para comenzar a ordenar tu data set acorde a una característica. Y la primer comparativa es usar Empty Cards. Abrir nuestros corchetes para decirle qué queremos hacer. Vamos a ordenar acorde a motor. Y Empty Cards acorde a millas por galón. Empty Cards. Dejamos esto. Y qué ocurre cuando hacemos esto. Tenemos ordenado nuestro data set acorde al motor. Comenzamos con los 3 y así hacia abajo, 3, 4, 5. Y en el caso de los que tienen el mismo número de engranes en el motor, la otra característica por la que lo acomodamos es millas por galón. Entonces, si nos vamos ahora a la primera columna, tenemos algo similar que va de menor a mayor. 10.4, 10.4, 13.3. A pesar de que tienen el mismo número en year, la siguiente forma en que los ordena es acorde a las millas por galón. Entonces, esto tiene sentido si entendemos un poco de R base, porque dentro de los corchetes nos indica posición y las posiciones son primero filas y a la derecha de la coma son las columnas. Entonces, acomoda acorde a las filas el data set Empty Cards por year y por millas por galón. Pero podemos hacer lo mismo con Arrange y de una forma un poco más amable. Incluso le podemos decir data Empty Cards y lo siguiente será colocar nada más las filas en lo que lo queremos acomodar. Tenemos exactamente el mismo resultado, pero con un lenguaje más amable. Algo que si no están muy familiarizados con alguna función o con alguna, sí, con alguna función dentro de R, es preguntarle, poner el signo de interrogación y colocar el nombre de cualquier función. Corremos el código y de este lado en la barra de ayuda nos explica prácticamente para qué sirve esto. Bueno, esta es una descripción que utilizamos, vienen los argumentos y abajo viene, va a venir siempre la explicación más a detalle de los argumentos. En algunas, no en todas, viene hasta el final algunos ejemplos. Esto es dependiendo de quién escribió la paquetería. Entonces vienen ejemplos de cómo podemos utilizar cualquier función. Otro de los verbos, si nos vamos a nuestra Shift Shift, es que podemos filtrar. No me voy a meter mucho en esta parte, porque supongo que en los siguientes capítulos vamos a ver más a profundidad esto. Pero podemos filtrar acorde a alguna característica en específico. Por ejemplo, quiero filtrar igual empty cars con year igual a 3. Solo quiero los que tengan un year igual a 3. Un número de engranes igual a 3. Y solo me va a generar, solo me va a regresar aquellos autos que tengan 3 engranes. Y así prácticamente con el resto de los verbos, filtrar, ordenar, generar una nueva columna y hacer un resumen. Que al final del libro también marca dos ejemplos con estas dos. Entonces esas las dejamos por este momento. Otra de las cosas importantes en este momento es que el nombre de las columnas o el nombre de las variables van sin las comillas. Si nosotros estuviéramos hablando de una observación dentro del dataset que fuera de tipo carácter, tendríamos que ponerla entre comillas. Pero si es el nombre de la variable o el nombre de la columna, si lo quieren ver de esta forma, va sin comillas. Una de las ventajas que tenemos dentro de DeepLayer es también el utilizar pipes. Que son estas cosas. El porcentaje mayor que porcentaje. Lo podemos hacer uno por uno o en mi caso, yo si les seré sincero, yo sí soy muy flojo y cada shortcut que veo me lo aprendo. Podemos hacerlo con control chip M y de una sola vez colocarlo. ¿Qué es un pipe? Es una conexión entre una serie de argumentos. Por ejemplo, yo puedo conectar algo que ordené, algo que filtré y después ordené. Vamos a hacerlo más visual para que no nos quedemos con estas lagunas mentales. En el libro solicitan que de empty cars vamos a ordenar por nuevamente el número de engranes. Y nos vamos a quedar con los primeros diez. Fernando. Sí. Tengo curiosidad. Cuando usaste Arrange o Filter, pusiste un punto antes de Data. Eso nunca lo he usado, pero tengo curiosidad de saber por qué o cuál es la función de poner un punto antes. Es parte del argumento, no tiene un por qué. O sea, podemos hacerlo directo. Bueno, esa es otra de las partes que todos los caminos conducen a Roma. Con R no hay una respuesta correcta. Nos podemos saltar los argumentos y va a ser lo mismo. Pero si nos vamos a Arrange. ¿Dónde está? Debe estar hasta arriba. Aquí. En los argumentos se escribe que si quieres colocar de forma manual el dataset, utilices punto data. Ok. Punto data igual. Es solo el nombre del argumento. Ellos así lo escribieron. Igual, no sé si en algún momento dentro de este club veamos cómo hacer funciones. Esta parte, los argumentos de una función, nosotros le podemos dar el nombre que queramos. Pueden ir incluso hasta en español y no pasa nada, siempre y cuando se respete la sintaxis. Entonces, solo es colocando. Gracias. Y bueno, entonces, retomando esta parte, en el libro solicitan ordenar empty cards por gear y obtener los primeros 10. ¿Qué hacen estos chicos? Hacen primero, generan un objeto que se llama small empty cards y primero lo ordenan. incluso en esta parte ya no hacen lo de punto data, ordenan empty cards por gear. Y small empty cards, si lo vemos, ya está ordenado acorde a los engranes. La siguiente parte es que este mismo, small empty cards, hace, vamos a tomar los primeros 10 con la función slice o pieza. Entonces, aquí se vuelve un bucle porque le decimos que vamos a sobreescribir esta parte con los datos de small empty cards y solo quiero los primeros 10. Tenemos los primeros 10 datos ordenados acorde a gear. Entonces, en R no hay una respuesta correcta, podemos obtener varias y es justo esto. Vamos a hacer lo mismo de una forma más eficiente mediante un pipe. Vamos a ponerle este nombre, empty cards 2. Y lo primero que tenemos que hacer es darle el dataset con el que vamos a trabajar. Empty cards, pipe, arrange, arrange, perdón, por gear. Y la siguiente parte es otro pipe, slice, 1 a 10. Entonces, empty cards 2, vemos que incluso tienen las mismas características. Es lo mismo a small empty cards. Y aquí prácticamente depende de cómo se acomoden ustedes. Yo prefiero ir trabajando mediante pipes para no hacer estos objetos temporales o sobreescribirlos. E incluso si en algún momento tienes tu código lleno de pipes y si te marca error y no sabes qué pasó, tienes la ventaja de ir tomando solo una pequeña parte, lo subrayas y corres ese apartado. Y bueno, aquí no hice error, entonces tal vez aquí está el error. Y ya corres y puedes encontrar los errores. Puedes ir haciéndolo por partes. Ventajas del pipe que tú puedes trabajar o hacer todos los arreglos acorde a como tú prefieras. Por ejemplo, vamos a seguir con small empty cards. Vamos a escribirla. Empty cards, pipe. Ahora vamos a filtrar un corte que les gustaría. A peso mayor a 4. Entonces vamos a filtrar peso. Mejor menor a 5. Porque me equivoqué, no coloqué mi teclado y tengo... No tengo el menor que ni el mayor que. Entonces, filter menor a 5. Y después lo vamos a ordenar por... Sí, el tipo de motor, que es BS. Y ahora, small empty cards. Tiene solamente aquellos datos de un peso menor a 5. Y están ordenados acorde a el tipo de motor. Primero tenemos los ceros, que si no mal recuerdo... Perdón, es el orden de los cilindros. En forma de V es cero. Y recto es el 1. Entonces primero tenemos un motor en V. Y luego los motores rectos. Y podemos hacer tanto... Tan grande como nosotros queramos nuestro proyecto de trabajo. E incluso combinarlo con otras paqueterías. En el caso de que esto pertenece a DeepLayer. Combinarlo con... GGplot. Y hacer un gráfico de una vez. Tenemos empty cards. Hacemos el pipe. Esta vez no lo vamos a nombrar. Podemos estar ordenando primero... Al número de engranes. Después tomar el slice de 1 a 10. Hacemos otro pipe. GGplot. Como ya tenemos el dataset, que en este caso es empty cards. Omitimos decirle a GGplot. Y nos vamos directamente a la estética. Y en la estética, en el eje de las X, ponemos peso contra mpg, que es millas por galón. Aquí cambiamos. GGplot no trabaja con pipes. Trabaja con signos de más. Y hacemos un gráfico de puntos. Entonces, a partir de esto, podemos ir filtrando, limpiando, acomodando, como nosotros queramos. Prácticamente utilizando los verbos de DeepLayer. Y después utilizar alguna paquetería de Tidyverse. O utilizar un pure para vectores. Prácticamente es infinito el número de cosas que podemos hacer. Podemos trabajar nuestros datasets como nosotros queramos. Y esa es como la parte que toma en cuanto a DeepLayer y GGplot. Como les había mencionado, tal cual toma una rebanada, un pedazo de las funciones básicas de Tidyverse. Bueno, al menos de las funciones más utilizadas dentro de Tidyverse. Y el siguiente punto del cual les quiero hablar es pure, que también es una paquetería. Que pertenece a Tidyverse. Y pure lo que nos permite hacer es trabajar con vectores completos y aplicarles una función. ¿A qué me refiero? Esto se los pongo aquí. A través de la función map, nosotros vamos a trabajar con un vector y una función. Por ejemplo, podemos obtener... Ellos marcan el ejemplo de obtener la raíz cuadrada de los valores de millas por galón. Entonces, vamos a hacer map. EmptyCars millas por galón. Y la función es raíz cuadrada, square. Como podemos ver, tenemos los 32 resultados, porque tenemos 32 automóviles. La raíz cuadrada del valor de millas por galón de cada uno. Entonces, en lugar de hacer una función, por ejemplo, o de hacer un loop, utilizamos un map. Y a cada elemento de este vector, o sea, a cada elemento de este vector, le va a sacar raíz cuadrada. Y creo que en este apartado terminamos con Tidyverse. Ahora les voy a hablar sobre los Teebles, que son una manera de guardar datos de manera específica dentro de Tidyverse. Qué ventajas nos dan los Teebles, que podemos guardar caracteres numéricos. Bueno, elementos numéricos, ya sea integrales o con punto decimal. Elementos de tipo carácter, fechas o incluso listas. Y como a manera de repaso, vamos a recordar uno de los elementos en los que podemos guardar datos, como las matrices. Y vamos a empezar a comparar para que estemos todos así en la misma sintonía. Vamos a hacer una matriz con números del 1 al 12. Acomodados con tres filas y acomodados por columnas. Entonces, by row, force. Cuando corro esto, tenemos una matriz. Que la, si nos vamos a su definición, solamente puede contener elementos de la misma naturaleza. Y no podemos poner alguna otra cosa. No podemos combinar elementos. Si empezamos a hacer estas combinaciones, ya no se puede llamar técnicamente matriz. Ya lo llamaríamos data frame. Y en este caso, vamos a hacer un data frame. Con tres nombres. Tres nombres. Tres edades. Y tres mascotas. Entonces, hago mi data frame con la función data frame. Y junto nombres. Tres edades y mascotas. Veo mi data frame. Y a diferencia de la matriz, puedo tener elementos de tipo carácter, numéricos y otra vez carácter. ¿Qué ventaja me da el Teeble? El Teeble se realiza de una forma similar, solo que con la función Teeble de DeepLayer. Colocamos nuestros vectores, nombres, nombres, edades y mascotas. Nos explica qué elemento es, de qué naturaleza es cada elemento que está en nuestra columna. En este caso, nos dice que la primer columna es de tipo carácter. La segunda es un número double, o con punto decimal, no sé por qué lo marca así. Y la tercera es de tipo carácter. Entonces, cuando tenemos un set de datos grande, en este caso tengo tres columnas solamente. En ocasiones es muy útil saber la naturaleza de cada elemento. Por ejemplo, podemos cargar un dataset que tenga fechas y en algunas ocasiones Reader no puede leer la fecha como tal, porque no está en la sintaxis adecuada. Entonces, te lo marca como tipo carácter. Y si tú quieres estar graficando acorde a fechas, por ejemplo, hacer algún seguimiento de casos COVID, por ejemplo, y tu eje de las X deben de ser las fechas, pero no lo toma como tal, pues se generan gráficos que no tienen sentido en ese momento. Y de esta forma podemos ver la naturaleza de cada columna, ¿no? Nos ahorramos esta tarea. Si queremos igual, estas son formas de ver la naturaleza de nuestros datos con Glimpse, que es también de D-Player. Hace algo similar. Entonces, el T-Ball no lo da por directo. En los DataFrame le tenemos que preguntar cómo lo hace. Entonces esa es como la ventaja del T-Ball. Otra cosa es que podemos meter listas dentro de un T-Ball. Vamos a hacer nombres, vamos a hacer otro ejemplo. Nombres listas, que va a estar conformado toda una lista con los nombres. Nombres listas, ya es una lista. Si nosotros queremos agregar esto al DataFrame, nos va a generar un error. Bueno, nos va a generar algo sin sentido. Lo va a pegar de cualquier forma, pero no va a tener sentido. Entonces corremos DataFrame y ahora nos hizo esto. No tiene sentido porque no supo qué hacer con una lista como tal. Pero si nosotros lo hacemos con el T-Ball, nos dice que en cada una de estas filas hay una lista con tres elementos. En este caso, momentáneamente los toma como tipo carácter. Entonces nosotros podemos ir guardando listas en algún momento dentro de nuestro T-Ball. Y se preguntarán por qué necesitaría una lista dentro de un T-Ball. Tal vez en algún momento trabajen con elementos tipo JSON. Si llegan a hacer búsqueda de información web directa. O en el caso de trabajar con datasets como PubChem y... No recuerdo el nombre de otro dataset. Donde toda la información de nuestros elementos o del componente que estemos buscando lo podemos guardar en un tipo JSON. Y por ejemplo tenemos aquí noradrenalina y todas sus características. Acetylcolina y todas las características que nos ofrece PubChem. Y así sucesivamente. Y ya no tenemos un dataset inmenso con mucha información. Que tal vez no necesitamos todo lo que viene ahí. Pero ya la tenemos archivada dentro de nuestro T-Ball. Entonces tal vez esa es una de las ventajas. Que... Bueno, esa es otra de las ventajas. Mejor dicho, que ofrece trabajar con T-Ball versus DataFrame. Y la última ventaja es de que les voy a hablar de trabajar con T-Ball. Esto apenas me enteré. O sea, no me enteré hoy. Si nosotros queremos extraer un DataFrame. Perdón, una columna de un DataFrame. Podemos escribir no necesariamente todo el nombre de la columna. Podemos... Escribimos Nob. Y aparece Juan Pedro Luis. Vamos a escribir Mask. Y salen las mascotas. Tal vez puede ser una ventaja si conocemos completamente nuestro dataset. Pero, ¿Qué pasaría si tengo nombre 1, nombre 2? Porque a veces cuando descargas un dataset no viene tan limpio como tú esperas que viniera. O compuesto activo, compuesto secundario, o varias cosas. Las columnas tienen diferentes nombres. Y yo tal vez me confío porque fue la primera columna que vi. Y dije, ah, ok. Solo tiene un nombre. Necesito eso. Y me quedo con ese vector. Aunque no es necesariamente lo que esté buscando. Eso es como un arma de dos filos dentro de los DataFrame. En el caso de los Teeble, si yo quiero escribir no. Me dice, no, ve a leer tu dataset porque yo no encuentro nada que se llame... No encuentro ninguna columna que se llame no. Entonces te obliga de cierta forma a que conozcas completamente el nombre de tus variables. Es decir, cuando estás trabajando con muchos datos puede ser tedioso. Pero es como su mecanismo de seguridad. Y el ejemplo final que ellos toman, es decir, lo voy a copiar directamente desde el libro. Es utilizar un dataset de una estación de trenes. Entonces, nos regala el URL de este dataset. Y nos dice que abramos Lubridate. Esa paquetería no está dentro de Tidyverse. Entonces, lo que técnicamente nos enseña es lo que podemos hacer con Tidyverse. Tomando que es un primer y un slice. Y nos dice que descarguemos este archivo separado por comas. Que se encuentra en este URL. Y lo leamos con read.csv. Que es también de Reader. Propio de Tidyverse. Entonces, si lo quieren hacer ustedes, adelante. Si no, lo podemos checar. Porque tarda un poquito en cargar. Entonces, yo hace rato con mi internet me tardé cerca de un minuto. Entonces, si no queremos perder tanto tiempo, lo hacemos después. No me descarga. A ver. Oh, es que era con mayúscula. Perdón. Creo que ya la maté. Les quería mostrar cómo es AllStations. Pero acabo de matar. No, se va a reiniciar. Ah, ya. Se reinició. Vamos hasta la parte de abajo. Entonces. Y no lo encontró y me lo eliminó. Vamos a ver. Por no querer cargarlo todo desde el principio. Vamos. Y vamos a correr nada más esta parte para que veamos cómo es. Ah, pues no he puesto el volumen. Vamos a esperar un poquito. Eso es justo lo que les decía. Tarda. Un ratillo. Entonces, vamos a esperar a que descargue. Ya, AllStations. Aquí está. Tenemos un dataset con un millón. Si no me parece mal. Ajá. Un millón. Y cinco variables. Y cinco variables. Que son la identificación de la estación. El nombre. La fecha. El tipo de día. Y el número de viajes que hace. Y esto es algo que había tomado hace rato. Cuando tú cargas un archivo. No. En algunos casos. No lee por default. No sabe que es una fecha. Porque no tiene la sintaxis que ella trae por default. Entonces, a pesar de que aquí tenemos una fecha. Nos dice que tenemos un elemento de tipo carácter. Este ejemplo final. Nos dice que podemos seleccionar. Con este verbo de D-Player. De las cinco variables. Tres. Que se van a hacer fecha. El número de viajes. Y el nombre de la estación. Que en este caso de paso. Le vamos a cambiar el nombre a solo estación. Después podemos crear una columna. Que se llame fecha. Donde vamos a tomar la columna de fecha. Y le vamos a dar el formato de mes, día, año. Mes, día, año. Esta función es de Lubridate. Por eso también lo tuvimos que abrir. Y vamos a hacer una columna. O sobreescribir la columna de viajes. Que va a ser viajes entre mil. Después vamos a agrupar por fecha. Y por estación. Y vamos a hacer un resumen de el número de viajes. Vamos a obtener el número máximo de viajes. Acorde a... Bueno, primero lo vamos a agrupar. Y después vamos a ver el número máximo de viajes que hay. Entonces vamos a correr esta parte. Y... Ese es prácticamente el resumen de lo que nos muestra que se puede hacer con... Con... Con Tylers. Vamos a ponerle un nombre. Con... Acción... A correr. Y me tiene que salir. Y... No. 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 All Stations modificado. Solamente tenemos tres variables. Está acomodado... Ya... Ya está acomodado acorde a fecha y estación. Fecha. En este caso me dice que es un no. Pero ya lo... Si colocamos la estructura de... All Stations modificado. Me dice que es una fecha. ¿No? Entonces ya lo reconoció como fecha. Tenemos a las estaciones. Y el número máximo de viajes que hay por estación. Entonces, como les mencionaba, prácticamente es un slice. Es una rebanada de... Una introducción a lo que podemos hacer. En Tidyverse no se mete de lleno con todas las funciones. Entonces supongo que conforme vayamos avanzando en el libro, tal vez lo haga. Y si tienen duda de por qué salen estos cuatro puntos, es porque nosotros podemos seleccionar una función específica de cualquier paquetería sin necesidad de invocar a la paquetería. ¿A qué me refiero? Bueno, nosotros podemos omitir el library de player y correr directamente esta línea. Y va a hacer lo mismo. En este caso le decimos a R que solo quiere utilizar la función de la paquetería de player. En este caso de Lubridate, nos lo pudimos haber saltado. Y ahora es toda la paquetería. ¿Qué ventaja nos genera este tipo de argumentos? Entonces, cuando estamos trabajando con muchos datasets y con muchas paqueterías, nuestra memoria, este es el icono de nuestra memoria, en ocasiones llega rojo y el R se satura, aparece una bomba y no podemos seguir trabajando. Cuando tenemos que reiniciar la sesión. Entonces, cuando estamos saturando la RAM y queremos disminuirla de cierta forma, evitamos abrir toda la paquetería. Porque una vez que abrimos una paquetería, abre todas las funciones y solo nos quedamos con este apartado. Y es que hay que recordar que hay paqueterías que no solamente traen funciones, sino datasets. Entonces, podemos reducir así la RAM y trabajar de una forma más eficiente. Y eso chicos, es mi resumen o mi explicación de lo que vimos en el segundo capítulo de A Tidyverse Primer. Entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario. Si fue muy rápido, algo que queramos ver más a fondo. Yo solo quería agregar algo. Muchas gracias. También, particularmente yo uso esa notación de poner el nombre del paquete o la librería y los cuatro puntos y el nombre de la función. Porque lo que pasa es que hay paquetes que usan los mismos nombres de la función. Entonces, si uno dice, por ejemplo, librería y paquete 1, luego paquete 2, y los dos paquetes tienen el mismo nombre de función. Puede que R use la función del paquete equivocado. Y entonces, que es como el mismo comportamiento de cuando el data frame te deja usar nombres incompletos, pero el chivo no te deja usar nombres incompletos. Es como para la seguridad, de asegurarse de que uno está usando la función del paquete que uno esperaría, no de otro paquete inesperado. Entonces, por eso es que yo lo hago particularmente. Sí, y es justo esta parte. Bueno, aquí nos dice los conflictos que tiene. Que hay lo que mencionabas, que hay una función que se llama asDiffTime de Lubridate. Y también hay una función de asDiffTime de rebase. Y creo que con, bueno, no sé por qué no lo marca, con read.csv, hay dos variantes, uno de rebase y uno de reader. Y el de reader, la última versión, ya soluciona este problema de las fechas casi en automático. Pero si invocas el read.csv de base, no vas a poder solucionarlo. Tendrías que hacerlo manual o con Lubridate. Entonces, chicos, dudas, preguntas. No, bueno, yo solo un comentario que me gustó cómo lo organizaste. Porque el libro viene como un poco así revuelto. Y de hecho empiezo dando ejemplos, por ejemplo, de bootstrapping. Que dice, bueno, pero esto lo vamos a ver hasta el capítulo 10. Pero empieza con ejemplos de bootstrapping. Entonces, como que me gustó cómo lo organizaste. Y, por ejemplo, ejemplos de modelos. De cómo Tidyverse puede ser aplicado a modelos. Se van a ir viendo como en los capítulos posteriores. Entonces, pues, solo eso. Gracias. ¿Y qué más? Ah, bueno, he estado pensando ahorita que estabas mencionando que quizás se veían más ejemplos de usar Tidyverse. No estoy tan segura porque no he visto completamente el libro. Pero también estaba pensando que sería bueno también en el corto y mediano plazo abrir un grupo para leer este libro de R para ciencia de datos en español. Para los que quisieran unirse. Porque yo lo tomé en inglés. Pero definitivamente es mejor discutir los ejemplos en español. Pero bueno, después lo organizamos para, te digo, quizá en el corto o mediano plazo empezar para ver más ejemplos. Porque yo particularmente todavía tengo bastantes dudas en cómo utilizar la función map. Este, me cuesta, o sea, no entiendo bien cómo funciona. Entonces, para poder trabajar más ejemplos. Y también sobre este paquete pur, o pur, o no sé cómo se pronuncia. Tengo, tengo también, no entiendo tan bien cómo funciona. O sea, entonces creo que sería buena idea en el corto y mediano plazo también hacer un libro para quien quiera unirse. Leer R para ciencia de datos. Les paso aquí el link en el chat. Porque ahí sí se discuten como muchos más ejemplos sobre, o sea, como un montón de ejemplos sobre Tidyverse. Pero, solo eso. Yo no, o sea, yo nada más leí mi capítulo. No sabía si más adelante se iba a abordar. Pero no sé si, ya que no somos muchos, un día hacer algo más a fondo de Tidyverse. Con todos los verbos, arrange, filter, mutate, hacer summarize, y otra con pure. Porque, bueno, a mí en lo personal al principio se me dificultaban mucho los for loops y los while loops. Cosas de ese tipo. Y con pure, en algunos, en la mayoría de los casos te salva de estar haciendo loops. Y es más sencillo. En lugar de estar escribiendo for in, dataset, tarará, tarará, y nada más pones map, vector, función, y te lo aplica a todo. No sé, los demás, como vean. Sí, a mí me parece una idea genial, de hecho. Y como les había dicho en la primera semana, nosotros, entre capítulos, podemos incluir sesiones de temas que nos interesa aprender más a fondo, pero que no necesariamente estén en libros. Entonces, en eso el club de libros es muy flexible. La idea es reunir a grupos de personas que están interesadas en aprender temas similares y compartir conocimiento. Entonces, ahí lo podemos incluir en cualquier semana, hasta la semana que sigo, no sé, un par de semanas. Y sí, me gusta la idea. Y, por ejemplo, yo de esa librería, para hacer mapeos, sí la he usado bastante. Y cuando uno aprende a usarla, es, wow, súper útil. Les cambia la vida. Estos van a ver, o es como, wow, así fue para mí. Y porque hay unos que le dejas hacer mapeo, por ejemplo, si uno tiene un tibu, y le dejas hacer mapeo usando los nombres de las columnas, por filas. Entonces, si uno, por ejemplo, tiene un tibu con información de personas. Entonces, tiene el nombre, la ficha de nacimiento, dirección. Y hay uno que se llama pmap, que es un mapeo con p variables, que te deja usar los nombres directamente, y los aplica a las operaciones a cada fila. Es demasiado útil. Para algo que lo uso mucho es cuando tengo que descargar datos. Porque entonces pongo los enlaces de un tibu, y digamos, le digo que url, y que lo pase. Y hay otro que puede volver, combinar los resultados en el tibu de entrada. Es demasiado que hacer, pero sí, me gusta la idea. Entonces, ahí podemos hacerlo. Y yo me pongo voluntario, si quieren, para hacer al menos de los mapeos. Alguien más puede hacer de otros de los paquetes. Porque hay demasiados paquetes. Y es muy, muy, muy... Cuando uno lo aprende, es muy útil. Entonces, me gusta. A mí me toca presentar el capítulo de la semana pasada, pero... O sea, digo, estamos flexibles. Si quisieran la próxima semana seguir con ese capítulo, que es el de este... ¿Cómo se llama? A como una revisión de los fundamentos para el modelado en R. Pero, si les parece como más sensato, podríamos hacer más ejercicios de Tidyverse, como sugieren. ¿Qué opinan? O entramos directo al capítulo del libro de Tidy Modeling, y en un par de semanas regresamos a Tidyverse. Entonces, ¿qué opinan los demás? Como gusten, no sé. Sí, ya saben como gusten. Sí. ¿Podrías poner algo como de discusión en el grupo de Facebook? Y entonces, que ahí nos pongamos de acuerdo. También lo que... Bueno, también se los puedo mandar por correo. Y igual copia a Roberto en los correos. Para ver qué opinan todos. Y bueno, creo que más. Creo que nada más. Yo quería hacer como un comentario como más de la parte... Como un poco más filosófica de cómo... De la filosofía de Tidy. Sí, porque sí me parece que es este... O sea, que es como bastante especial el hecho de tener una sola estructura de datos, que es el tipo sobre la cual vas a hacer todo. Y casi... O sea, casi para nada te tienes que salir de esa estructura. O sea, está... Pues, o sea, hace las cosas como bastante flexibles. Y es bastante diferente a cómo se trabajan como en otras filosofías. No sé si hay alguien que hace cosas de biología y trabajan con la paquetería de Bioconductor. En Bioconductor se utilizan más bien como objetos que representan experimentos. Que cada objeto tiene sus atributos de si son... O sea, de cómo se hizo el experimento, de los valores de expresión, etcétera, etcétera. Y entonces, o sea, tienes que estar como cambiándote entre diversas estructuras de datos. Y a veces eso, o sea, la verdad complica las cosas. Yo en particular, o sea, no lo uso. Yo prefiero la parte... O sea, yo prefiero cómo se maneja en Tidy. Porque también como que tiene mucho parecido a la sintaxis de SQL. O sea, lo que se ocupa para cosas de bases de datos. Y que, o sea, que es muy diferente al... No sé, también al paquete, por ejemplo, de data tables también de R, ¿no? O sea, que es el... Qué horrible sintaxis. O sea, nunca le entiendes en cómo hacer los filters y en cómo hacer las... Y no sé, y a mí en particular, Pandas, la sintaxis de Pandas en Python tampoco me gusta. Pero esta, o sea, me parece súper intuitiva y así. Y el hecho, o sea, de que trabajes sobre una estructura de datos tan flexible. O sea, lo hace como... No sé, hace que todo sea como muy, 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 muy rápido. Tanto escribir el código como ejecutarlo y entenderlo. Entonces, eso también está padre. Ese es un muy buen punto. Porque, por ejemplo, cuando uno empieza a usar los pipes... Yo me acuerdo cuando yo los vi, ¿y qué es eso? ¿Cómo usa esos pipes? Pero cuando uno lo ve desde el punto de vista que es que usted tiene sus datos como crudos y le aplica operaciones paso a paso, cuando uno tiene que entender el código de alguien más y han usado esa notación, es muy fácil porque uno ve y dice, bueno, en ese leyeron los datos, luego convirtieron esta columna fecha, luego filtraron, luego acomodaron los datos. Y entonces es como una secuencia de que a uno mismo le ayuda. Porque la idea del Type Diverse es de que hacer estos análisis de datos accesibles y que sea fácil de reproducir, que sea fácil de entender. Porque el problema cuando uno hace código, por ejemplo, con base R, es que uno tiende a poner funciones como una dentro de la otra. Por ejemplo, yo hacía para un vector, usaba unique para encontrar los valores únicos, pero luego le ponía eso dentro de sort y algunas veces le ponía otra cosa. Entonces, cuando uno ve ese código, que es una función dentro de otra función y dentro de otra función, se vuelve un poco enredado. Entonces, eso me gusta de la filosofía de Type D, que es como una secuencia de pasos que es fácil de leer. Uso el código y usted entiende que está haciendo más o menos el código. Entonces, sí. Roberto, Diana preguntó si podríamos empujar en el GitHub de notas del libro, notas en español, porque hace ahorita en inglés. Sí, sí. La idea era que yo quería empezar a traducir las notas que están, porque las notas que usamos ahorita son basadas en el club de lectura de inglés. Entonces, pero si alguien quiere traducir algo, adelante. Es que yo no lo he hecho porque no he tenido mucho tiempo. Pero sí, si podemos traducirlo, mucho mejor. Entonces, porque están las notas que no notas en español. Y hasta, de hecho, que este para los datos, hay un paquete que se llama datos, que fue el que lo hicieron para R, para ciencia de datos, que fue el que trabajaron un montón de datos. Y, por ejemplo, este MT Cars, creo que se llama MT Carros o MT Carros algo. Entonces, por ahí está. Y eso es algo que les quería traer, pero siempre se me olvidan. Pero sí, si quieren traducir algo, adelante. Pónganlo en el, bueno, tienen que hacer una copia del repositor local, lo modifiquen y le hacen pull request. Y yo tengo acceso para aprobar los pull request. Entonces, ahí lo mandan y yo se los apruebo sin ningún problema.